Soy Eustídez Eslava, profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana. Mis libros publicados por la Dirección de Publicaciones de la Universidad de La Sabana son El Escándalo Cristiano, que es un manual de core curriculum, La Filosofía de Ratzinger, Ciencia, Poder, Libertad, Religión y una serie de libros sobre el Evangelio, entre los que se cuentan El Hijo de María, El Secreto de las Parábolas, como los primeros doce y la última publicación que fue Milagros, los signos de los días. Los invito a leerlos, aprovechar la promoción de descargar gratis los textos de la Universidad.